¡Aguirre! ¡Juan! ¡Te di la cana! ¿Qué hacés acá? Te di la cara, ¿eh? Así es, acá estamos Vos sabés que te necesito, Valdo ¿Por qué? ¿Sabés lo que me pasó? Contame Un tipo, evidentemente un bandolero Ajá Pero un bandolero de esos que hablan... Un tipo salió de otro tiempo Ajá Me afanó Una bolsa así llena de monedas una vez que gano un premio No te puedo creer Sí A vos te busqué en Gaiman Por ahí anduve Ajá Después te fui a buscar a Trelew Y sí, uno va por donde circulan las historias, ¿no? Cuando vos hiciste el libro de Bach Cassidy Sí ¿No? ¿Esto cuándo lo publicaste? ¿Era 4 o 5 años? En el 2004 En el 2004 Bueno, el libro gordo de Bach Cassidy Que debe ser probablemente la investigación más completa que hay ¿Cómo te metiste en el tema? ¿Por qué te pusiste a investigar esto? Y bueno, esa fue una... Una... Es siempre... Es una pregunta que... Que viene bien, ¿no? Porque una cosa que... Que... Que me mueve es... Pensar por qué hay determinadas historias Que ocurrieron hace tiempo Sí Y hace mucho tiempo Esto es cuando pasó Y esto tiene 100 años, ¿no? Sí Pero historias que todavía te... Te llaman, ¿no? Que uno quiere volver a contar Y bueno, me parece que esta es... Una de esas historias, ¿no? Que todavía nos... Nos... Nos convocan Que tienen... Que tienen muchos... Muchos interrogantes Sí, ahora...